Javier Gerardo Milei, de 53 años, asumió este domingo 10 de diciembre la presidencia de Argentina con la promesa de hacer recortes al gasto público para salir de una crisis económica profunda. Milei es ser líder del partido La Libertad Avanza y dentro de su experiencia laboral y política se ha desempeñado como diputado nacional desde el año 2021 a 2025, economista y profesor de economía, además de comentarista en programas televisivos y de radio. Su madre es ama de casa y su padre un retirado empresario de transporte de pasajeros. Milei ha contado en algunas oportunidades que su infancia y juventud estuvieron marcadas por maltratos por parte de su padre. Durante su juventud tocó en una banda que rendía tributo a The Rolling Stones y jugaba como arquero en las divisiones inferiores del club de fútbol Chacarita. En cuanto a la inflación y economía del país, la motosierra económica de Milei planea reducir el gasto del Estado y eventualmente deshacerse del peso en favor del dólar para reducir la inflación. En cuanto al comercio, el libertario criticó tanto a China como a Brasil, principales socios comerciales del país, y dijo que no trabajará con comunistas. También se opone al bloque comercial regional Mercosur, que según él es disfuncional y amenazó con retirar a Argentina del mecanismo. Con respecto al Fondo Monetario Internacional, dijo que planea hacer un ajuste fiscal incluso mayor que el demandado por el mismo fondo. En cuanto a la moneda, Milei prometió que eventualmente cerraría el Banco Central y dolarizaría la economía. También habló de retirar controles a las divisas. De todas formas, ya aclaró que son medidas que llevarían tiempo para poder ser aplicadas, incluso con la aprobación del Congreso. En cuanto al interés social, aseguró ser duro con el crimen y la inmigración. Habló de facilitar la posesión de armas de fuego. También está en contra del aborto, a pesar de que la ley que lo regula fue recientemente aprobada en el país. Está a favor de una privatización general al estilo de Chile y buscaría implementar un sistema de vouchers para la educación y un sistema de salud público renovado. Anteriormente ha cuestionado la lucha contra el cambio climático.